... ...Zoom Tendencia se embarca rumbo a los arribes del Duero... ...para descubrir la magia de este paraíso... ...a medio camino entre España y Portugal. Nuestro punto de partida es una hacienda instalada... ...en una comarca regada por el río Duero... ...donde abundan los viñedos y los pequeños placeres. El paisaje que envuelve a esta zona... ...instalada entre Zamora y Miranda de Douro en Portugal... ...revela grandes sorpresas al viajero. Es una ciudad de las ciudades más pequeñas de Portugal... ...y es una ciudad en que aquí el olor es distinto de todo... ...es muy bueno vivir aquí. ¿Por qué? Bueno, porque toda la gente se conoce... ...porque puedes andar en la calle y decir buenos días... ...a toda la gente, complementar... ...y bueno, porque se come bien. Miranda de Douro fue declarada ciudad... ...antes de ser el pueblo que veis ahora. Callejear, ir de compras y contemplar sus edificios... ...bañados de poderío histórico... ...son sus mejores reclamos. Puedes empezar por visitar la catedral... ...y el antiguo paso episcopal de los obispos... ...que está detrás... ...puedes visitar los Arribes del Duero... ...una de las siete maravillas de Portugal también. Pues allí que nos vamos... ...Zoom Tendencias ya ha subido al catamarán... ...que escudriña los Arribes del Duero... ...un parque natural formado hace 100 millones de años... ...surca sus aguas tranquilas y contempla la fauna... ...los cañones y desfiladeros... ...de más de 200 metros de altura de este espacio protegido. Tenemos el buz de sangre, el alimón. Lo tenemos justo entre aquellas borrocas... ...en el medio, en la parte baja de las borrocas. A sólo cinco kilómetros se encuentra esta hacienda... ...hecha hotel... ...el plácido paisaje que la rodea... ...es el punto de encuentro para descifrar su envoltorio... ...sus viñedos. La elección se debe al criterio de dos expertos... ...en alojamientos con encanto... ...José María y Rafael. Hace ocho años lanzaron al mercado... ...una guía especializada en experiencias únicas... ...por el momento 100 hoteles han superado la prueba con nota. Ruralca nace como un club de calidad... ...de pequeños hoteles rurales con encanto. Para ser un establecimiento de ciudad a Ruralca... ...los establecimientos tienen que cumplir... ...con unos parámetros muy sencillos... ...dentro, nosotros promulgamos mucho la calidad... ...de exclusividad... ...pero buscamos que sean establecimientos representativos... ...en entornos rurales... ...que tengan un número máximo de habitaciones... ...30 más o menos... ...que estén ubicados en entornos históricos, artísticos... ...o representativos... ...que sean de gestión familiar o PINE... ...y que ofrezcan un trato muy personal. Esta temporada lo que se imponen son las escapadas temáticas... ...los viajeros tienen ganas de nuevas sensaciones. Hemos quedado en las experiencias y tenemos varias temáticas... ...por una están las enológicas, están las gastronómicas... ...están las spa y relax... ...tenemos aventura, las seis familiares... Últimamente la experiencia que más demanda y más éxito está teniendo... ...es la experiencia enológica... ...a la vista está que estamos ahora mismo rodeados de un mar de viñedos. Esta hacienda es uno de los hoteles recomendados por su guía... ...y su propuesta gira alrededor del vino. Ana López Arias es la cara y los ojos de este espacio... ...que apuesta por mimar los detalles. Pues mira, lo mejor es que empieces el día con un buen desayuno... ...y luego te vayas a navegar por el río Duero en Catamarán... ...puedes pasar luego la jornada en Miranda de Ouro... ...que es una ciudad preciosa... ...y luego a la vuelta por la tarde revisitarás nuestra bodega... ...haremos una cata. Recorrer los viñedos en un todoterreno... ...es uno de los placeres que no te puedes perder... ...Maria José es la vez a la guía que te contará todos sus secretos. Nos encontramos aquí en Hacienda Namuno... ...en 70 hectáreas maravillosas de terreno que tenemos... ...de las cuales 5 variedades hay... ...y el 50% de la plantación es tempranillo... ...después tenemos Merló, Sira, Malbec y Cabernet Suavellos. María José habla con pasión de esta tierra... ...quiere que sus clientes se vayan con la lección aprendida. Aquí sobre todo aprende el trabajo de lo que es el viñedo. ¿No te parece una vista maravillosa lo que estamos contemplando... ...desde que se planta la uva hasta que entra en barricas... ...y se embotella y por supuesto la cata. La cata se suele hacer por la tarde... ...cuando cae la noche el homenaje gastronómico... ...se celebra junto a la bodega. Platos de la tierra con algún toque de creatividad... ...y siempre regados por los vinos del Duero... ...son los placeres que restan para acabar de disfrutar... ...de esta hacienda que se presenta como una experiencia... ...enológica para el disfrute del viajero. ...la fauna, los cañones y desfiladeros... ...de más de 200 metros de altura de este espacio protegido. Tenemos el Luis de Sánchez, la limoncha... ...lo tenemos justo entre aquellas borrocas... ...en el medio, la parte baja de las borrocas. A sólo 5 kilómetros se encuentra esta hacienda hecha hotel... ...el plácido paisaje que la rodea es el punto de encuentro... ...para descifrar su envoltorio, sus viñedos. La elección se debe al criterio de dos expertos... ...en alojamientos con encanto... ...José María y Rafael. Hace 8 años lanzaron al mercado... ...una guía especializada en experiencias únicas... ...por el momento 100 hoteles han superado la prueba con nota. Ruralca nace como un club de calidad... ...de pequeños hoteles rurales con encanto. Para ser un establecimiento afiliado a Ruralca... ...los establecimientos tienen que cumplir... ...con unos parámetros muy sencillos... ...nosotros promulgamos mucho la calidad... ...la cordialidad y la exclusividad... ...pero buscamos que sean establecimientos representativos... ...en entorno rural... ...que tengan un número máximo de habitaciones... ...30 más o menos... ...que estén ubicados en entornos histórico, artísticos... ...que sean de gestión familiar o PINE... ...y que ofrezcan un trato muy personal". Esta temporada lo que se imponen son las escapadas temáticas... ...los viajeros tienen ganas de nuevas sensaciones. "...hemos quedado en las experiencias... ...y tenemos varias temáticas, ¿no?... ...por uno están las enológicas... ...están las gastronómicas... ...están las de Spirelax... ...tenemos aventura, seis familiares". Últimamente la experiencia que más demanda... ...y más éxito está teniendo es la experiencia enológica... ...a la vista está que estamos ahora mismo... ...rodeados de un mar de viñedos". Esta hacienda es uno de los hoteles... ...recomendados por su guía... ...y su propuesta gira alrededor del vino. Ana López Arias es la cara y los ojos de este espacio... ...que apuesta por mimar los detalles. "...pues mira, lo mejor es que empieces el día... ...con un buen desayuno... ...y luego te vayas a navegar por el río Duero en Catamarán... ...puedes pasar luego la jornada en Miranda de Ouro... ...que es una ciudad preciosa... ...y luego a la vuelta por la tarde... ...revisitarás nuestra bodega... ...haremos una cata". Recorrer los viñedos en un todoterreno... ...es uno de los placeres que no te puedes perder... ...Maria José es la vez a la guía... ...que te contará todos sus secretos. "...nos encontramos aquí en Hacienda Namuno... ...en 70 hectáreas maravillosas de terreno que tenemos... ...de las cuales 5 variedades hay... ...y el 50% de la plantación es Tempranillo... ...después tenemos Merló, Sirá, Malbec... ...y Cabernes Suavellos". María José habla con pasión de esta tierra... ...quiere que sus clientes se vayan con la lección aprendida. "...aquí sobre todo aprende... ...el trabajo de lo que es el viñedo... ...¿no te parece una vista maravillosa... ...lo que estamos contemplando... ...desde que se planta la uva... ...hasta que entra en barricas... ...y se embotella... ...y por supuesto la cata". La cata se suele hacer por la tarde... ...cuando cae la noche... ...el homenaje gastronómico se celebra. "...aquí el olor distinto de todo... ...es muy bueno vivir aquí". "...¿por qué?". "...bueno, porque toda la gente se conoce... ...porque puedes andar en la calle... ...y decir buenos días a toda la gente... ...cumplimentar... ...y bueno, porque se come bien". Mirana de Douro fue declarada ciudad... ...antes de ser el pueblo que veis ahora... ...callejear, ir de compras... ...y contemplar sus edificios... ...bañados de poderío histórico... ...son sus mejores reclamos. "...puedes empezar por visitar la catedral... ...y el antiguo paso episcopal de los obispos... ...que está detrás... ...puedes visitar los árbiles del Duero... ...una de las siete maravillas de Portugal también". Pues allí que nos vamos... ...Zoom Tendencias ya ha subido al catamarán... ...que escudriña los arribes del Duero... ...un parque natural formado hace 100 millones de años... ...surca sus aguas tranquilas... ...y contempla la fauna, los cañones y desfiladeros... ...de más de 200 metros de altura... ...de este espacio protegido. "...tenemos el bus de sangre, la limoncha... ...lo tenemos justo entre aquellas dos rocas... ...en el medio, en la parte baja de las dos rocas". A sólo cinco kilómetros... ...se encuentra esta hacienda hecha hotel... ...el plácido paisaje que la rodea... ...es el punto de encuentro para descifrar su envoltorio... ...sus viñedos. La elección se debe al criterio... ...de dos expertos en alojamientos con encanto... ...José María y Rafael... ...hace ocho años lanzaron al mercado... ...una guía especializada en experiencias únicas... ...por el momento 100 hoteles han superado la prueba con nota. Ruralca nace como un club de calidad... ...de pequeños hoteles rurales con encanto. Para ser un establecimiento de ciudad rural... ...los establecimientos tienen que cumplir... ...con unos parámetros muy sencillos... ...entra nosotros promulgamos mucho la calidad... ...la cordialidad y la exclusividad... ...pero buscamos que sean establecimientos representativos... ...en el entorno rural... ...que tengan un número máximo de habitaciones... ...30 más o menos... ...que estén ubicados en entornos históricos, artísticos... ...o representativos... ...que sean de gestión familiar o PINE... ...y que ofrezcan un trato muy personal. Esta temporada lo que se imponen son las escapadas temáticas... ...los viajeros tienen ganas de nuevas sensaciones. Hemos quedado en las experiencias y tenemos varias temáticas... ...por una están las enológicas... ...están las gastronómicas... ...están las de Spirelax... ...tenemos aventura, seis familiares... Últimamente la experiencia que más demanda... ...y más éxito está teniendo es la experiencia enológica... ...a la vista está que estamos ahora mismo... ...rodeados de un mar de viñedos. Esta hacienda es uno de los hoteles recomendados por su guía... ...y su propuesta gira alrededor del vino. Ana López Arias es la cara y los ojos de este espacio... ...que apuesta por mimar los detalles. Pues mira, lo mejor es que empieces el día con un buen desayuno... ...y luego te vayas a navegar por el río Duero en Catamarán... ...puedes pasar luego la jornada en Miranda de Douro... ...que es una ciudad preciosa... ...y luego a la vuelta por la tarde... ...revisitarás nuestra bodega... ...haremos una cata... Recorrer los viñedos...